Estoy para Ecos Latinos con la ex congresista Rosa Bartra. Bartra, ¿qué pasó con el tema de las elecciones donde Solidaridad Nacional no pudo meter ningún congresista? Hola, bueno, muchas gracias primero por la oportunidad. Es la primera entrevista que doy después de este proceso electoral y lo primero que quiero decir antes de hacer cualquier tipo de análisis es muchas gracias. Muchas gracias a los miles de peruanos que confiaron en nuestra propuesta, en la propuesta de Solidaridad, en la propuesta mía, a pesar de toda una campaña concentrada en una candidata, una campaña de odio, una campaña difamatoria, a la cual nosotros siempre nos levantamos con propuestas. Siempre estuvimos defendiendo la vida, defendiendo a la familia, o defendiendo al emprendedor peruano, una causa por valores. El resultado es aquel que muestra cómo es que se puede estar tan alejado de la realidad como para no darse cuenta del daño que se le hace a la patria cuando se desinforma. Una pregunta, ¿por qué varios medios de comunicación la trataron a usted de una persona reaccionar? Incluso en la prensa de Chimbote hace unos años decían que usted era desequilibrada, le han faltado mucho respeto, incluso la compararon con la muñeca de la película de terror, Anabel. ¿Qué piensa de esta campaña que le hicieron? ¿Qué fue una campaña de demolición? Una campaña sistemática, una campaña que no descansó. Toda la campaña y todos los medios de comunicación estuvieron concentrados en demoler nuestra propuesta y en demoler nuestra imagen. Pero aún así... ¿Va a tomar acciones legales contra el periodismo que le dio los epítetos más fuertes? Sí, sí, voy a tomar acciones legales. Sí, es una de las acciones que voy a implementar en los siguientes días porque uno tiene derecho al honor, tiene derecho al nombre. No pueden... Así como hay feminicidios y asesinatos de mujeres, también hay asesinatos del honor y uno tiene todo el... No solamente el derecho, sino también el deber. De haber restablecido ese derecho. Así que sí, voy a implementar acciones legales, pero no es... Disculpe la pregunta. ¿Usted tiene casos de corrupción? Porque en algunos lugares le gritaban corrupta. ¿A qué piensa que se debe eso? A la desinformación, a la campaña de odio y de desprestigio. Yo no tengo un solo proceso por corrupción. Ninguno. En ninguna etapa. Hay cero procesos de corrupción contra mí. Lo que pasa es que cuando uno se enfrenta al poder más grande con valentía, cuando uno destapa la verdadera corrupción, como hicimos nosotros, cuando denuncias o pides que se investigue al poder político, al poder económico, al poder mediático, al poder que ha movido nuestra patria y que la ha sumergido en la corrupción más escandalosa de los últimos 20 años, ocurren campañas de este tipo. Pero, como quiera que la verdad existe y siempre se impone a la difamación, a la calumnia y al agravio, nosotros estamos seguros que la verdad se va a conocer y más temprano que tarde. También hay que hacer realistas los errores internos que ustedes cometieron. ¿Le parece correcto lo de Mario Bryce entregarle el jabón a Julio Arbizu, que se tomó como un acto de discriminación y lo que dijo su colega de lista, Jenny Vilcatoma, refiriéndose de mala manera a su persona? Que hay que hacer una sana autocrítica también, es parte de lo que corresponde a la etapa post-campaña. Hubo, perdón, hubo, por supuesto que sí, temas que deben ser analizados, pero que yo voy a dejar para el espacio interno. ¿Por qué se refirió así la doctora Vilcatoma hacia su persona? ¿No fue algo infraterno de parte de ella? Eso es algo que solo ella puede responder. Yo me voy a reafirmar en el respeto que siento por la carrera que ella ha desarrollado para enfrentar la corrupción y no voy a referirme a ella de ninguna otra manera. Cualquier otro asunto referido a este tema lo veré legalmente, pero no mediáticamente. Sí creo que este proceso de reflexión tiene que llevarnos no solamente al análisis de lo que pasó, sino también a proyectar lo que sigue en los siguientes días. La carrera política es una carrera de largo plazo y yo me ratifico en que antes y ahora mi vocación política está intacta. ¿A pesar de la derrota usted va a continuar en la política? No considero que esta sea una derrota. Yo considero que a pesar de la guerra sucia, a pesar de toda la adversidad, a pesar de tener todos los medios cerrados para una declaración, pero abiertos para la infamia, hubo miles de compatriotas que confiaron en nuestra propuesta y es pensando en nuestra patria que uno debe continuar y vamos a continuar, vamos a continuar. Esto es aprendizaje y tomaremos lo mejor de esta etapa para lo que viene. La última pregunta, ¿qué de cierto hay de que Rafael López Aliaga sería el candidato para el próximo año para presidente por su liderazgo nacional? Él lo anunció ya. Seguirá el procedimiento que esté establecido en la ley de organizaciones políticas, en los reglamentos que salgan para el proceso electoral del 2021, pero estoy segura que Rafael López Aliaga va a ser un gran presidente para nuestra patria. Muchísimas gracias, Rosa. Al contrario, las gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.